FUNDACIÓN ANARRIBOT DISCOTECA MÓVIL Hemos transformado nuestro espacio en una verdadera discoteca de verano. Pro Sound, Disco Show, te trae todos los éxitos de ahora y de siempre para que no dejes de bailar en nuestra fiesta solidaria. El objetivo es recaudar fondos para ayudar a las personas mayores de Pallejá. Te esperamos a partir de las 22 horas. Disfruta en nuestra discoteca móvil en una noche mágica cargada de nuevas experiencias. Primeras jornadas solidarias que organiza Fundación ANARRIBOT. Colaboran Ayuntamiento de Pallejá y Pro Sound Sonido Profesional. No faltes, no faltes, no faltes. Pro Sound, Pro Sound. Empresa audiovisual.